Dilly Rava realizó un en vivo para la marca Rovier. Dilly Rava publicó fotos mediante su estudio, con la siguiente descripción. Las plumas están adornadas en la falda larga. La sombra de ojos verde es fresca y refinada. Las sillas de madera y las plantas verdes están perfectamente integradas. El romance y la naturaleza se complementan. Dilly Rava parece haber entrado en un país de las maravillas naturales, exudando un canto encantador del de adentro hacia afuera. El sitio digital Shinji Air le son en vivo de Dilly Rava. Dilly Rava dice que se ha cuidado mucho últimamente. Está a punto de unirse a un nuevo grupo de filmación y dice que ha estado durmiendo tarde para cuidarse bien y está a punto de encender el teléfono. A Dilly Rava le encanta comer panecillos y dijo que quiere dejar los panecillos. Dice que ha hecho muchos preparativos y engordó un poco. Le encanta comer pan, aunque es muy fácil engordar. Pero es realmente delicioso.